¿Qué tal gente? Buenas tardes y bienvenido a otra entrega de Actualidad Béisbolera en tu canal Todo Sobre Deporte. Hoy queremos hablarte del dominicano Albert Pujol. Y es que en el encuentro que se disputó a Yale en el Coolfield de Colorado, entre los cardenales a mil versos los Rockies de Colorado, tuvo otra jornada extraordinaria, quien seguramente va a ser salón de la fama, luego retirado la máquina Albert Pujol. Si tuviera cinco años atrás, quizás no fuera tan sorprendente la jornada que tuvo el día de ayer, pero con 41 años sigue sorprendiéndonos Albert Pujol, quien tuvo de 5-4 con dos carreras anotadas, dos carreras impulsadas y su cuadrangular número 8 de la temporada, significando el 687 en su carrera. Ya lo ha dicho Albert, que es su última temporada en las grandes ligas, sin embargo, todos queremos otra temporada más y poder ver a Albert llegando a los 700 cuadrangulares. Este honrón lo conectó en el sexto inning ante Austin Gombert, en un encuentro donde los cardenales venceron nueve carreras por cinco a los Rockies de Colorado. Además, significó un back-to-back luego de un cuadrangular de Nolan Arenado también en este mismo sexto inning. Cuadrangular, que te voy a dejar a continuación. ¡Gracias! ...to Albert Pujols. Albert hits it out to deep left. ¡It's at the wall! ¡Gone! Albert Pujols, in a game in which he is tied...